1 2 2 3 2 3 4 5 6 7 10 14 16 16 16 Ya se dañó mi baquito Voy a tener que hacer otro Con esta foto va a parecer papi champunzo Tírame otra Tírame otra Este si me quedo mejor Este no se va a jugar Este va a andar mejor Ya le se me dañó Pero ya sabía que se iba a dañar Si se va a trapo y se acasa Ya verás Quítate que ahora me toca irme solo Tírame fotos Ahora sí, ahora sí para que un papi champunzo Ya le hice la añora de nuevo Pero yo tengo otro Que yo creo que no voy a jugar yo El diario de Sanche vino Marquillo allí El diario y a dónde Vámonos para Marquillo Está bien, vámonos Amiguito Marquillo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Amiguito, aquí jugando con mi baquito de papel Pero amiguito es una hoja Y fea que está Amiguito, lo que pasa es que yo estoy jugando aquí en el agua Y se rebarató ¿Tú quieres ver cómo yo lo hago? Pero claro que yo quiero saber cómo tú lo haces Vámonos, veis ¿Y esto te ponemos ahí con ustedes? Está bien, venga, tarito Amiguito, espérenme Que voy a hacer el papelito de Ibai con el papel Para que ustedes aprendan a me escucharon Ustedes no vamos a quedar aquí Amiguito, chequen cómo que se hace Miren, amiguito Ustedes agarran un pedacito de papel Y lograron para la derecha, para la izquierda, para la izquierda De nuevo, para la derecha, para la derecha Para la derecha, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda Para el otro lado, para el otro lado Y ya está ahí ¿Aprendieron? ¿Ustedes aprendieron más? Yo no aprendí, no Yo tampoco Vengan, amiguito ¡Vámonos! ¡Ya va, mi niño! ¡Vámonos! ¡Ellé, amiguito! Pero ese no va a quitar el papel Pero así porque tú no enseñaste ¡Ah, sí porque yo aprendí! ¡Eso que yo sé hacer! ¡Yale! ¡Yale! Ustedes no pueden hacer, amiguito mío Porque ustedes no saben hacer ¡Aquí está el papel! ¡Ay, Dios!